Hoy estreno una serie de vídeos que se llaman ¿Quién soy yo para dar consejos? Si queremos tocar encima de un acorde mayor o mayor con la sexta la pentatónica que mejor reviene sería la pentatónica mayor suya Estoy haciendo re, pues la pentatónica de re mayor Pero si queremos tocar una pentatónica encima de un acorde mayor con la séptima mayor re mayor séptima tocaremos una pentatónica menor dos tonos por encima desde su tercera si hacemos re mayor séptima desde el fa sostenido pentatónica menor Pues ya está